Muy buenos días apreciadas damas, en esta mañana estamos iniciando la meditación para la mujer. Gracias por siempre acompañarnos en estas meditaciones, especialmente para las princesas del Rey del Universo. Así que amiga, te invitamos para que te puedas compartir esta meditación con otras princesas que están necesitando de una reflexión, especialmente en esos momentos difíciles. Y en la meditación de hoy, 8 de mayo, se titula, 6 cosas que Dios aborrece. Quinta parte. El versículo de memoria, tú lo encuentras en Proverbios, el capítulo 6, el versículo 18. Y dice, los pies que corren a hacer lo malo. Los pies son los miembros de nuestro cuerpo, a los que menos cuidado damos. Sin embargo, son dos elementos cruciales para desarrollar un determinado estilo de vida y disfrutar de autonomía. Son nuestro medio de transporte más confiable y seguro. Siempre nos llevarán al lugar preciso donde queremos ir. Un poeta inspirado en esto escribió, Los pies son los que siempre llegan, sin saber por qué. Los caminos del mundo, sin lugar a dudas, han sido corridos por miles de millones de pies que han caminado en busca de una ruta que les asegurará un llegar feliz. Pero también son muchos los pies que se han desviado de la ruta y no han llegado a donde esperaba. Los vicios, la promiscuidad, los estilos de vida contrarios a lo que Dios ha declarado como mejor para nosotros, son sendas por las que caminan los pies de los que Dios aborrece. Sus pies descienden hasta la muerte. Sus pasos van derecho al sepulcro. Proverbios capítulo 5, versículo 5 Por el contrario, Dios califica como hermosos Los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación. Isaías capítulo 52, versículo 7 Amigas, son tantas las mujeres que vienen detrás de ti, las que caminan sobre las huellas, que van dejando tus pies en el camino de la vida. Madres, jóvenes, hijas, mujeres solteras, incluso niñas, necesitan tener la dirección correcta y tú tienes el deber de señalársela. No confundas el camino de las que te observan yendo a la derecha y a la izquierda. Según las circunstancias, la luz y la oscuridad no pueden estar juntas. Lo bueno y lo malo se repelen, lo puro y lo impuro no tienen comunión. Si hasta hoy nuestros pies han ido por sendas de pecado, ha llegado el momento para nosotras, las mujeres de Dios, de hacer nuestras las palabras del salmista. Es el quien me arma de valor y endereza mi camino, da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Salmo 18, versículo 32 al 33 Ojalá que cuando Cristo revise nuestra ruta de vida, podamos decir con propiedad, He andado en el camino del Señor, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mis sendas. Salmo 18, versículo 21 Gracias amiga por acompañarnos en esta meditación. Recuerda compartirla con otra amiga. Te espero mañana si así Dios nos permite. Que el Señor te bendiga.